Música Nos vamos a brindar, aunque ella bebe agua, pero nosotros podemos brindar Oye, disfrutar de nuestro país, de nuestra comida, de nuestro arte Estamos en buena compañía Aquí tenemos un regalito para vosotros Es un detallín Es una de mis obras, la banda sonora Es impresionante Y la música es muy bonita Gracias Sí, yo nací en el sur, en Andalucía Pero yo de bien chiquito me vine para acá, para Madrid Y yo vivía en un barrio muy cercano de por aquí Y ahí me crié Y luego pues cuando ya empecé a entrar en el Ballet Nacional de España Empecé a viajar por el mundo y ya es cuando descubrí el mundo Joaquín lo que ha hecho ha sido capaz de llevar el flamenco al mundo Fusionándolo con otras artes para que la gente se enamore O sea, todo empezó aquí en un barrio pequeñito de las Papijes Un niño apasionado 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 Soy la única mujer gerente en todo el mundo En la compañía donde trabajas Mi corazón está sufriendo por el habla de la estrella Ay, 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 ay ¡ay! Race Right You 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 Gracias.